Bienvenidos a Infoparquet TV, el canal donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo del parquet. En el vídeo de hoy vamos a hablar de suelos sintéticos. Veremos los diferentes tipos de suelos que tenemos en el mercado, sus características, el formato y los compararemos un poco. Este canal pertenece a la plataforma infoparquet.com, donde puedas encontrar al profesional para hacer la instalación de tu parquet. Y si eres profesional puedes registrarte, crear tu perfil y allí encontrarás todo lo relacionado con el mundo del parquet. Vamos con el vídeo de hoy. En el mercado tenemos dos tipos de suelos sintéticos. El laminado, que sería este, y otro que está en plena expansión, que es el suelo vinílico. Vamos a ver un poco sus principales diferencias. Venga, empezamos por el suelo laminado. El suelo laminado es este. Está formado por distintas capas o láminas, con un núcleo o la parte central de tablero de alta presión, MDF, HDF, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos la capa superficial, que es lo que sería el diseño, y un overlight, que es lo que le da la resistencia. Este tipo de suelo laminado, en principio se inventó para tiendas y lugares públicos, ¿de acuerdo? Pero poco a poco se fue introduciendo en las viviendas particulares, por su gran resistencia rayada, su bajo mantenimiento, y cada vez se han ido mejorando muchísimo. El tema de los acabados, las texturas... Aquí tenemos diferentes tipos de texturas y tenemos diferentes formatos, ¿de acuerdo? El suelo laminado actualmente es el que más se instala, por su relación calidad-precio. Luego veremos los principales formatos. El CLICK. El sistema de montaje de estos suelos laminados es de tipo flotante, es decir, no se pueden encolar a la base y casi todos vienen con un sistema de montaje sin cola, en CLICK, el cual se juntan entre sí y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante dejarle junta de dilatación. Si sois profesionales ya lo sabréis, y si no, pues ya sabéis que para instalarlo hay que dejar una junta de dilatación. Y tenemos muchísimas marcas, muchísimos diseños. Lo que más se lleva ahora sería el formato... Tenemos dos formatos, el formato normal, que sería este. Esto sería una lámina de suelo laminado. Esta, concretamente, tiene bisel, como esta, que es cuando lo juntas, te marca lo que sería la tabla. Aquí la podemos ver. Este sería el formato estándar, que suelen hacer entre metro 30 a metro 50, por 19-20 de ancho, y los grosores pueden variar entre 7 milímetros para los más económicos, 8 milímetros, 10, 12, hay hasta de 14 o hasta 15 milímetros de grosor. Lo estándar, actualmente, es de 8 milímetros. Hemos dicho que eran muy resistentes. Pues hay que tener en cuenta la resistencia. Los hay más resistentes y menos resistentes. Antiguamente se llevaban, o sea, se nombraban por AC3, AC4, AC5, AC6... El AC sería lo que sería resistencia. En origen se llamaban vueltas. Actualmente es clase de uso. Se están catalogando como clase de uso. Clase de uso industrial, clase público, uso privado... Entonces, cuanto más clase de uso tenga, más resistentes son. Tenemos este formato que hemos dicho que es la de estándar y últimamente, aquí podemos ver... Impresionante... El gran formato, que sería una lama ya, con un formato mucho más largo, más ancho... Y los grosores, pues, varían entre también 8 y 10 milímetros. Y es un formato que le damos tablón, que es una tabla bastante consistente. Los acabados de estos tipos de parquet han mejorado mucho con tacto de madera... En fin, no tienen nada que envidiarle a otros tipos de suelo. No llegan a ser tan cálidos como la madera, pero la verdad es que son muy resistentes. Es la ventaja que tienen comparándolos con la madera. Ya haremos una comparativa entre un suelo laminado y uno de madera. Donde el suelo laminado siempre vence porque es mucho más resistente al tema de rayadas... Y también al tema de golpes, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda o pregunta sobre los suelos laminados, dejádnoslas en los comentarios... Y os las contestaremos, ¿de acuerdo? Y entonces, otro tipo de suelo sintético que está actualmente en el mercado... Serían los suelos de vinilo. Es muy parecido al suelo laminado, pero con la gran ventaja que en su composición... Es totalmente resistente a la humedad, al agua. O sea, estos suelos se pueden mojar, se pueden tranquilamente fregar. Estos, actualmente... Hay algunos que están garantizados para su uso en cocinas y baños, aunque no es recomendable. Hay que mirar las especificaciones del fabricante. Y normalmente los fabricantes ponen una serie de condiciones a su instalación en baños y en cocinas. Normalmente no son tan resistentes como los vinílicos. Los vinílicos, en origen, eran estos. Era un suelo de vinilo, entero de vinilo, con la lámina decorativa, como el suelo laminado. Y aquí tenemos la capa de uso. Estos suelos tenían el inconveniente de que reaccionaban muy mal al calor y eran muy maleables. Se retorcían mucho, se bombaban. En origen, en principio, se tuvieron muchos problemas y al final este tipo acabó desapareciendo y se dejaron de trabajar. Empezaron a salir los suelos vinílicos con el núcleo rígido, que le daban mucha más rigidez a la torsión. Aguantaban mucho mejor el calor y entonces la capa vinílica es la capa superior. Es esta que vemos aquí. Esta es la capa vinílica. Esto es el núcleo rígido. Y aquí tendríamos lo que es la contracara, que en la mayoría ahora ya viene también la base incluida. En esto la base la tienes que poner aparte, aunque hay algún fabricante que también la incluye. Pero en principio tienes que poner una base aparte, que ya hablaremos también de las bases. Pero en estos, en muchos, ya viene incluida. Lo podemos ver aquí. En estos ya vienen incluidas las bases de montaje. El sistema de montaje es el mismo, en click. No va encolado al suelo. Estos sí que se recomendaba que se encolaran porque copiaban mucho. Si había alguna ranura en la baldosa, alguna diferencia, copiaba mucho el suelo. Estos no tanto. Y por lo tanto ya no es necesaria su encolado al suelo. Formatos como en los suelos laminados. Tenemos también la lama grande. Tenemos también el formato normal. O sea, los formatos son completamente similares. Y hay una variación de los suelos vinílicos que es solo, bueno, fabricantes que solo te venden la capa de arriba. Y esta se encola al suelo. ¿De acuerdo? También se pueden poner, ayudarle con otras colas. Yo no lo recomiendo porque es un suelo de bastante baja calidad. Y se tienen muchos problemas después de la instalación. El montaje de estos suelos es muy rápido, muy sencillo. Aquí tenemos otros fabricantes. Los acabados de los vinilos están cada vez mejorando el tacto y mejorando los acabados y el aspecto de madera. ¿De acuerdo? Y muchos clientes se lo instalan por su alta resistencia principalmente a la humedad. Lo puedes instalar sin problema en toda una vivienda, incluido baño, cocina. Y aguantan mucho mejor el tema humedad. Quizás en resistencia al desgaste. ¿De acuerdo? Lo que sería el desgaste. Todavía están un poco por encima los suelos laminados. ¿De acuerdo? Pero lo que es humedad no. Es la gran ventaja que tienen estos frente a los suelos laminados. Tenemos otra tercera opción que sería este tipo. Que es un suelo que lleva un material especial en el núcleo. Y este sí que es totalmente resistente a la humedad. De muy alta presión. Sería, bueno, lo mejor del mercado. Si quieres saber cuál es, déjamelo en los comentarios y os lo diremos. Y os daremos más información. ¿De acuerdo? Este suelo laminado tiene un coste muy alto. Pero es muy indicado para sitios de mucho tránsito. De mucho impacto. Bares. Es muy recomendable. Y nada, hasta aquí todo. Esto es un poco lo que serían comparando los suelos laminados con los suelos vinílicos. Que tenemos en el mercado. Cualquier pregunta, duda, déjanoslo en los comentarios. Podéis visitar infoparquet.com donde tenemos toda la información acerca del parquet. También tenemos un podcast donde hablamos del parquet. Como no. Se llama La Pulidora y lo puedes buscar en cualquier plataforma de podcasting. O también lo encontrarías en infoparquet.com podcast. Y esto es todo. Espero que te haya gustado. Si te interesa suscríbete. Darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.